Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a cenar. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice. El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisboa, el novio tuyo está comprando ribos, no sé pique, pique, es Drácula Boy, el de los tickets. Que tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Pídeme que yo te complazco. Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy pa'l gato tuyo. Rap, papá, papá, y no se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego, na, na. Rap, papá, 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 no te pongas bruto. Usamos como brego. Tú sabes que no juego, na, na. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Están rodeando con la fombele, el guaynavito, pero sigo on. Prender duro en la calle sin darle a los dumbbells. Mi nombre sí que pesa. Yo soy el prince y tú la princesa. Y el gato tuyo, pata, lo endereza. Les metemos buenos y sanos. Mami, te lo pillo entrechanos. Y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes como soy contigo. Así que suave conmigo, mami. Se pone bruto, la saco y te lo fumigo. No te pongas bruto, tú sabes como brego. Tú sabes que no juego, na, na. No te pongas bruto, tú sabes como brego. Tú sabes que no juego, na, na. Brrrr, si lo pillo por la calle, dice. Brrrr, si lo pillo por la disco, dice. Brrrr, si lo pillo por el área, dice. Brrrr, 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 brrrr. Brrrr, si lo pillo por la calle, dice. Brrrr, si lo pillo por la disco, dice. Brrrr, si lo pillo por el área, dice. Brrrr, 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 brrrr. It's the roadway like it, baby Yo Jaime El Cerebro El Mueca DJ Blas El Artesano Echo The Lab La Verdadera y Única Alma Secreta Lele También no escriben las canciones Esos ustedes Esos White Lion, baby Tú sabes que nosotros somos los mejores Bro Bro You know me El Príncipe Ja, 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 ja El Príncipe Inscreven